Sele Silly hoy viene con unos amigos especiales que te voy a presentar a continuación. Quédate en este vídeo para que te enseñe qué genialidad nos trae. Vamos a realizar unos tacos de ternera al estilo mexicano y te voy a enseñar cómo funciona HelloFresh. HelloFresh es una empresa que se dedica a prepararte los menús semanales. Eliges los menús que quieres a la semana y ellos te mandan la receta y absolutamente toda la mercadería que necesitas para la receta que elijas. Te enseño lo que viene en la caja. Viene y muy bien refrigerado una bolsa donde va lo frío y lo fresco. Y el resto de bolsas con los ingredientes necesarios para realizar las recetas que escogiste en la página web. Está súper bien organizado y no te imaginas la cantidad de tiempo y de dinero que puedes ahorrar. Para hacer los tacos necesitamos la bolsa número 5. Sacamos las tortillitas, el maíz, tomate natural, lima, puré de tomate concentrado y las especias. Trae un mix de especias mexicanas y chili en escamas. Vamos a empezar cubeteando el tomate y picando el ajo. Previamente hemos puesto en una sartén un chorritín de aceite de oliva y vamos a rehogar el ajo con las especias mexicanas. A continuación añadimos la carne fresca que nos ha proporcionado HelloFresh, removemos y dejamos cocinar unos minutos. Añadimos el puré de tomate, todo esto por supuesto que lo indica la receta en proporciones. El tomate cubeteado y la mitad de una lata de maíz. La otra mitad la vamos a reservar para la ensalada. Sal a gusto. Añadimos las tortitas en una bandeja de horno con un papelito de horno y las vamos a dejar dorar un poquito. El horno aproximadamente a unos 200 grados. Mientras tanto vamos cortando la lima. Una vez que están doradas las tortitas las vamos a retirar y vamos a poner en su base la carne. Después añadimos queso. Estamos usando un queso en mental riquísimo que también ha proporcionado HelloFresh y las vamos a meter al horno hasta que el queso se derrita. Preparamos la ensalada con el otro tomatito cubeteado, el resto de la lata de maíz, el mix de lechuga fresca, sal, aceite y el zumito de lima fresca. Vamos a emplatar. Ponemos chili en escamas, la lima y están buenísimas. Ya sabes, si te apetece probar HelloFresh, aparte de ahorrarte dinero y tiempo por sobre todas las cosas, Celecili te regala este cupón descuento. Gracias por vernos, un besito muy fuerte para todos.